Shalom Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daph Yomí. Hoy en el Tratashem vamos a estudiar la página 23 del Tratado de Yomá, en el segundo capítulo que empezamos ayer. Bien, y nuevamente hablando sobre todo este sistema que eran los sorteos para repartir las labores entre los Kohanim. Hoy se va a poner interesante la cosa entre los Kohanim, así que, señor Kohanim, tengan cuidado. Vamos a aprender que ser Kohanim era un trabajo muy peligroso. Muy bien, dijimos ayer en la Mishnah que los Kohanim tenían, para hacer el sorteo, tenían que levantar dedos, ¿verdad? Y dijimos que tenían que levantar un dedo. Incluso si levantaba dos dedos iba a contar como uno solo. Pero, ¿por qué se les permitía a veces levantar dos dedos? Porque había Kohanim que no eran capaces de levantar un solo dedo, por algún tipo de enfermedad. Y todos levantaban los dos juntos. Lo que estaba prohibido era levantar el pulgar. Porque el pulgar, yo levanto este. El pulgar está separado y puede llegar a generar una confusión al ver tanto espacio entre un dedo y otro. Sí, había muchos Kohanim, todos levantaban así los dedos, ¿sí? Entonces dice, ah, uno o dos, y contaba dos dedos en lugar de contarlos. Bien, entonces nos dice así. Umae Motsim, ¿qué es lo que sacaban? ¿Qué dedos sacaban? Esba Ahad o Shtayim, ¿uno o dos dedos? Dice, y esto es una dificultad. Ashta Shtayim, Motsim, Ahad, Mibayet. Dice, si ya dijo que sacaba dos dedos, ¿para qué dice que saca uno? Si saca dos dedos y se va a contar como uno solo. ¿Seguro que también puede sacar uno solo? ¿Para qué necesita la misión enseñarnos uno solo? Amarraf Gisda, Lokashia. Amarraf Gisda, me olvidé de poner la fácil. Me lancé a... Amarraf Gisda, Lokashia. Aquí. Amarraf Gisda, Lokashia. O sea, no hay dificultad en realidad. Cambe, bari. Cambe, jole. Es decir, dos dedos. Un dedo, perdón, es para la persona que está sana. Pero dos dedos son para los enfermos. Los enfermos se ponían aparte. Y se los contaba aparte. Entonces no teníamos el problema de decir que a lo mejor nos vamos a equivocar en la cuenta. Vea, Tania. Porque si aprendimos en una veraita, a priori, un solo dedo se sacaba. Ustaim, pero dos, no se sacaba. ¿De qué estamos hablando? De bari, estamos hablando de la persona que está sana. Balbe, jole. Pero la persona que estaba enferma, que no podía levantar un solo dedo. Afil Ustaim, Motsim. Incluso dos puede sacar. Beye Jirín. Y esos Kuanim. Estaban enfermos. Y que se sentaban aparte, como dijimos. Incluso si querían, podían sacar. Incluso si podían ellos sacar un solo dedo. ¿Sí? Motsim, Stein, podían sacar dos. Aunque no tuviesen la imposibilidad de sacar dos dedos. Simple. Bien. Veemos Nis Lajem. El Ajat. Entonces, incluso que sacaban dos dedos, solamente se les contaba un solo dedo. Es decir, se contaba como uno. Bien. En la cuenta, es decir, dijimos que se levantaban los dedos, se decía un número, 500. Y empezaban a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco los dedos. Hasta que llegaba a 500. El que le tocaba a 500, ganaba el sorteo. Ahora. Sobre esto último que hemos dicho, que se contaba uno solo. Dice. Veemos Nim Lo. El Ajat. Y solamente se le contaba uno. Dice. Dice. Dice, Beataña. Si se enseñó en una veredad. En Motsi In. Lo Shalish. Ve lo Gudal. Es decir. El Kuan no podía levantar el tercer dedo. Que es el dedo corazón. Ni el Gudal. Ni el dedo gordo. Dice. Ve lo Gudal. Ni penea Ramayim. A causa de los Ramayim. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos miedo de que no se sacaba el dedo gordo. O el dedo corazón. Por la gente que podía llegar a engañar. Quiere decir que si se veían varios dedos. Se contaban varios dedos. Vimos. Sí. No solamente que no se sacaba. Vimos. Sí. Se sacaba el dedo corazón. Monimlo. Se lo contaba. Y esto realmente es una contradicción. Con lo que acabamos de decir. Así queda la Gemara en contradicción. No tenemos respuesta para ello. Ahora, pero en cuanto al dedo gordo. Al Gudal. En Monimlo. Ese no se contaba del todo. Velo. Dino solamente esto. El Shiloh. El Shiloh. Memune. Va. Pa. Ki. Ah. Es decir. Que esa persona que había. Ese coen que había sacado el dedo gordo. Se le daba. Azote. a cargo de el Memuné Bapaquía. Es decir, recibía Malkutz. ¿Bien? Va a explicar ahora a la Gemara que es todo esto. Dice, Mai Paquía. ¿Qué es el Paquía? Perdón, Mai Monimlo Namiajad. Entonces, de todas formas, del Albreitot, que se contradicen a priori. ¿Sí? Si cuando saca dos dedos, se le cuenta uno o dos. ¿Le explica la Gemara? Dice, Mai Monimlo. ¿Qué quiere decir que se le cuenta? Lo que está escrito en la segunda veredad, que si sacó dos, se le cuenta dos. Namiajad. No que se le cuenta dos dedos, como quisimos explicar al principio, sino que se le cuenta como uno. Dice, Mai Paquía. Ahora sí va a explicar qué es este Paquía. Paquía, dijimos, que es una especie de correa con la cual golpeaba. Dice, Amarraab, Marda. Marda es una correa. Mai Marda, ¿qué es Marda? Amarra Papa. Tarca de Tayae. ¿Qué es? Es la cinta que utilizaban los ismaelitas para montar a caballo. Es decir, con el que azotaban al caballo para la fusta del caballo. ¿Y por qué se llama Paquía? De Pasik Reshe. ¿Por qué? Porque la cabeza de esa cinta estaba abierta. Es decir, estaba cortada en varios trozos. ¿Sí? Es decir, era como una especie de látigo de siete puntas. ¿Sí? Así que ese era el Paquía. ¿Para qué? ¿Por qué lo tenían así los jinetes? Para cuando le daban al caballo que el caballo lo sintiese más fuerte. Entonces, Amarabaye dijo, Dice, yo en un principio pensé, que cuando en Maseje Shekalim estudiamos que el encargado del Paquía se llamaba Ben Babay, yo pensé que el Paquía eran las mechas de la menorá. Es decir, que era el que se cargaba de enroscar las mechas de tal manera que fuesen más gruesas en invierno y más finas en verano para que pudiesen durar toda la noche. ¿Sí? Keditnán, como enseñamos en una Mishnah, Es decir, de los restos de los pantalones de las ropas del Kohen, de los pantalones de los Kohanim, que eran pantalones de lino, cuando se estropeaban, de los restos de esos pantalones se hacían las mechas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo menciona esta enseñanza, esta veraitá, el término de que se cortaba esas telas y se hacían las mechas? Dice, Dice, Mehenayu mafki'in, como el Paquía. Y por eso él pensó en un principio que tenía que ver con el que estaba encargado de hacer las mechas. Eban, de Shamanaleja de Tania, pero ahora que escuché esta enseñanza, que no solamente que no se podía sacar el dedo gordo, sino que el que lo hacía recibía golpes del encargado del Paquía, Amina, May Paquía, entonces yo dije ¿qué es este Paquía? Nagda, es una correa para dar golpes con ella. Muy bien, así que, cuidado con el dedo gordo, Marcelo, como saqueros del dedo gordo, lo liamos. Muy bien, estuvimos en la Mishnah, dijimos que los kohanín al principio corrían por la rampa y el que llegaba primero a los cuatro amots más superiores de la rampa ganaba y hacían la terumata deshen. Y después dijimos que como una vez hubo uno que empujó al otro y se rompió uno en la pierna, dijimos vamos a hacer el sorteo. Ahora nos trae otra historia la Gemara. Dice, Ocurrió una vez que estaban los dos muy empatados corriendo por la rampa. Dice Tanú Rapanan, el Señor Nuestro Sabios en una veredita. Ocurrió con dos kohanín que estaban empatados corriendo por la rampa. Hay uno que ganó, entró antes en los cuatro amots, antes que su compañero. ¿Qué hizo el compañero? Por lo enfadado que estaba al haber perdido, Natal Saquín Betacalo, Belivo. Coge un cuchillo y se lo clavó en el corazón. Amar Rabí Sadoc, Alma Alota Ulam, se puso Rabí Sadoc, que era Cohen, sobre las escarelas del Ulam, del atrio, del Betamikdash. De Amar, y dijo, hermanos de la casa de Israel, escuchar, está escrito en la Torah, cuando se encuentra un cadáver en la tierra, os acordáis que hablamos ayer del tema de cuando se encontraba un cadáver que había una becerra que se llevaba al río para espiar, ¿verdad? Y se la deslucaba ahí. Entonces, trajo este pasuk, y saldrán tus ancianos y tus jueces. Es decir, aquí que acaba de ocurrir este asesinato, sobre quién vamos a hacer que traigan la Eglá Arufá. Es decir, ¿quién tendrá que espiar? Yo se ve a ir, es decir, los habitantes de Yerushalayim, o a la Hazarot, o los Kohanim, que son los que están en la Hazará. ¿Qué pasó? Después de sus palabras, empezó todo el pueblo a llorar amargamente. va a vivir en ese momento, cuando acabó de hablar, vino el padre de este Kohen, que parece ser que es bastante joven. Va a vivir el Tinoc, del joven. Vino el padre del joven. Y se lo encontró agonizando. Todavía no había muerto. Amar dijo, Arufá, que Paratrem, dice, todavía no está muerto, está agonizando. Perdón, Arufá, que Paratrem, es decir, ¿qué dijo? Él va a ser vuestra expiación, es decir, ni unos ni otros. Él que está muriendo va a ser vuestra expiación. Yadayin, venime Parper, y mi hijo todavía está agonizando. Lonit mea, Asakín, todavía no se impurificó el cuchillo. ¿Qué nos va a decir la Gemara ahora? ¿Qué es lo que viene a decir esto? Lelamdeja, te viene a enseñar esto. Fijaos cómo era la cosa. ¿Qué les importaba más a estos Kohanim? Es una crítica, ¿eh? Les importaba más que los utensilios estuviesen puros o no impurificarse que el derramamiento de sangre. Es decir, el padre era totalmente insensible a su hijo que estaba muriendo y él lo que se preocupaba es que el cuchillo todavía no se había impurificado porque no estaba en un muerto. No estaba en contacto con su hijo muerto ya. Dejenu Omer y también dice el versículo Es decir, también sangre del inocente derramó Menashe. Menashe fue un rey que fue pésimo, nefasto para el pueblo de Israel. Hasta que se llenó todo Jerusalén de sangre. Es decir, ya en los tiempos de Menashe, en el primer Betamigdash, ya eran permisivos con el derramamiento de sangre. Y así también estamos viendo lo que era en el Bagichem. Ahora, tenemos que, tenemos dos acontecimientos que ocurrieron mientras los Kohanim corrían por la rampa. Uno, el primero que dijimos, el Kohen que empujó al otro y se rompió la pierna. Se cayó, se rompió la pierna. Y el otro, un asesinato. Entonces, pregunta a la Gemara y dice, ¿por cuál de las dos? ¿Cuál de las dos cosas fue primero? ¿Primero fue el que le clavó el cuchillo o primero fue el que empujó y se cayó? Dice así, ¿cuál es lo primero que ocurrió? Si me vienes a decir que lo primero fue el asesinato, entonces tenemos una dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué decretaron el sorteo únicamente después de que se rompió la pierna el Kohengador? ¿Qué quiere decir? Que hasta entonces por el derramamiento de sangre no decretaron un sorteo. Pero cuando se rompió la pierna sí decretaron un sorteo. Entonces, no parece lógico. No es necesariamente él de Nishberara Glav Kadim. Tenemos que pensar que primero fue el episodio en el que se rompió la pierna el Kohen. Vamos a ver si consigo poner toda la pantalla No hay forma, ¿eh? Muy bien. Así que no, Paisa. Nishberara Glav Kadim. Ella, Nishberara Glav Kadim. Entonces tenemos que decir que primero fue cuando se rompió la pierna. Ahora ve que van de Taquinu. Paisa. Arba Amod May Abitayu. Dice, pero espera, espera. Si primero fue el que se cayó y se rompió la pierna porque le empujó el otro Kohen. Entonces, ¿cómo llegamos a un caso en que había dos Kohen corriendo por la rampa y uno le clavó el cuchillo al otro? ¿Ya habían establecido los sorteos? Ella leó entonces necesariamente Shifri Kudamin Kadim. Primero fue el episodio del asesinato. Umayikara Sabur y al principio y al principio y al principio ¿qué pensaron? Acrae de Almahú. Es decir, que este asesinato fue algo ocasional, fue algo casual. En realidad los Kohenim no van a, esto ocurrió una vez, pero no va a volver a ocurrir. Porque van a dejar de Shafilu, Mimela, Atul y Nesakana. Pero cuando se dieron cuenta de que incluso después había, no es que mató, pero sí seguía siendo peligroso el tema de las carreras, entonces Takinu Rabbanan Paisa. Ahí fue cuando fijaron los sabios que hiciesen el sorteo. Dijo nuestra Mishnah, Amar Rabi Tadok, Alma Alota Ulam, que subió Rabi Tadok sobre las escaleras del Ulam y ahí dijo hermano de la Casa de Israel, ¿sí? Trajo el versículo de la Igla Arufá, aquel que encuentra un cadáver en la tierra. Entonces, Anan Al-Milabi, ¿quién es el que tiene que traer la Igla? ¿Quién tiene que expiar esta falta? Los habitantes de Yerushalayim, los habitantes de la Azara, los Kohanim. Y pregunta la Gemara y dice Yerushalayim, dice, espera, 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 Yerushalayim, tiene ley de que tendría que traer la Igla para ser desnucada. Ve a Tania, si se enseñó en una veredad, hay diez cosas que se dijeron sobre la ciudad de Yerushalayim, y esta es una de ella. ¿Cuál es esta que dijeron? En Amediyah, Eglá Arufah, no tiene la ley de la becerra, no se trae Eglá para ser desnucada. ¿Por qué? Porque Yerushalayim, dijimos que no cayó en ninguna de las propiedades de ninguna tribu. Veod, y además, velo no da mi cao, es decir, el caso en el cual se trae una Eglá, una becerra para ser desnucada, cuando se encuentra un cadáver, es cuando no se sabe quién mató a esa persona, pero aquí sabemos quién le mató, es el otro Cohen. Ah, no da mi cao, aquí sabemos quién le golpeó. ¿Por qué dijo esto David Tadok? El aquedé le harbó dirigía. Y el David Tadok dijo estas palabras para despertar en el pueblo el llanto, el llanto amargo. Y por eso dijo así. Ahora, vimos en la veredad también que decía que vino el papá se lo encontró agonizando. Esta es vuestra expiación. Mi hijo todavía está viviendo. Ahora dice esto también es señal que para ellos será más importante mantener los 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 ensidios puros en el Betamigdash antes que el derramamiento de sangre. Y si me vienes a preguntar que el era menos importante o a lo mejor me vienes a decir es decir como era antes sigue siendo ahora. Es decir, está comparando el del primer Betamigdash con el de ahora. Y encima vienes a decir esta comparación que era más importante que los Kelim que el Shefijud Damim respecto a qué. Si me lo estás comparando respecto al primer Betamigdash que era más importante la santidad de los utensilios pero en cuanto a Shefijud Damim lo que era era es decir estamos al mismo nivel o a lo mejor al revés me estás diciendo que la Shefijud Damim lo que era era es decir lo dije mal lo voy a volver a decir o me estás diciendo que la Shefijud ahora era menos importante que cuando en el primer Betamigdash pero en cuanto a la pureza e impureza de los utensilios como era antes es ahora o al revés o Dilma a lo mejor Shefijud Damim que de Kaima Kaima como era antes sigue siendo ahora pero el preocuparse por la pureza de los utensilios ahora era más meticuloso sobre ello entonces viene y dice Tashma viene y aprende es decir de aquello que la veredad viene a traer y te dice Talmud te enseña esto a través de un versículo ¿cuál es este versículo? esa sangre inocente que derramó es decir entendemos que la intención del sabio cuál es es decir que el derramamiento de sangre es lo que era menos importante ahora pero Taharad Kelim que de Kaima Kaima el hecho de los utensilios puros como era seguía siendo ahora ahora vamos a hablar de otro tema hablamos de todo esto lo trajimos porque por Terumata Deshen es decir por el hecho de levantar una parte de las cenizas que había en el altar que era lo primero que se hacía en la mañana ahora como nos dice la Torah el cohen tenía que quitarse su ropa y vestía otras ropas y sacaba el deshen la ceniza ahora dice de aquello que la Torah nos dice que el cohen tiene que cambiarse de ropa entre su servicio anterior y el hecho de cuando va a sacar la ceniza a priori que entendemos yo entiendo de aquí que hace esto como lo hacía en Yom Kippur de la misma manera que en Yom Kippur se cambiaba el cohen gadol de las ropas de oro a las ropas blancas y al contrario como vamos a estudiar más adelante las ropas de oro son las ocho vestimentas exclusivas del cohen gadol que algunas cosas las hacía con ellas y otras cosas las hacía solamente con sus ropas blancas igual que el cohen gadol cambiaba entonces también aquí sobre el cohen normal que venía a sacar la ceniza es decir que se quitaba las ropas santas del betamikdash se vestía ropas normales y entonces sacaba la ceniza fuera del betamikdash ven y aprende del versículo se quitará sus ropas y se vestirá con otras ropas maquis begadim se loves le begadim se pochete es decir unific une conecta las ropas que vestía con las ropas que se quita perdón las ropas que viste con las ropas que se quita dice male alan igual que las ropas que él se está quitando son ropas de kodes big de kodes afkan entonces también las ropas que se va a poner ahora big de kodes también tienen que ser ropas de kodes im ken matalmud lomar ajerim entonces porque viene el versículo nos dice otras ropas es decir cogía ropas que eran más menos importantes que las otras es decir que estaban más usadas eran más viejas entonces otra cosa que se aprende de la palabra ajerim rabí eliezer dijo rabí eliezer ajerim veotzi dijo el versículo vestía otras ropas y sacaba nos viene a enseñar que los kodes que tienen algún tipo de defecto eran aptos para poder sacar la genita fuera del betamikdash a pesar de que eran pesulim no eran aptos para todo el resto del servicio divino amar mar dijo que el sabio en una vereita ajerim que significa ajerim las ropas que eran otras ropas pejutirmejen es decir que eran más viejas o que eran más usadas ahora el motivo de esto cuál es que detaña debe rabí ishmael como se enseñó en el betamidrash de rabí ishmael es decir las ropas con las cuales el cociner o cocina la cocina es decir esta discusión que estamos teniendo sobre cómo se tenía que vestir el cohen cuando sacaba las cenizas fuera del betamikdash es la misma discusión que cuando el cohen tenía que subir por la rampa para tomar cenizas del altar dijo rabí yohanan dice no no la discusión está sobre sacar las cenizas pero en cuanto a tomar cenizas del altar todo el mundo está de acuerdo ahí no hay discusión que es una boda forma parte del servicio divino es decir el hecho de que vaya a vestir unas ropas u otras nos va a indicar si esa boda es un servicio divino o no por eso trajo el caso del baal mum de aquella persona que tiene un defecto y dice si me estás diciendo que se va a poner unas ropas que son ropas de hol quiere decir que que no es algo que esté relacionado con la boda en el betamikdash entonces un baal mum un cohen que tiene algún defecto físico que no puede servir en el betamikdash pero si podría sacar la ceniza porque no forma parte de la boda bien entonces la quiche va a tratar de decir no perdón va a decir esta discusión si esa boda o no se aplica tanto al sacar la ceniza fuera del betamikdash como al hecho de tomar la ceniza del altar y la vallajolanda dice no tomar la ceniza del altar todo el mundo está de acuerdo que es aboda es servicio divino pero sacarlo fuera del betamikdash ahí es donde está la discusión ¿cuál es el motivo de reslakish para decir que no es aboda? la mar leja te va a decir reslakish y acaso tú puedes llegar a pensar ¿alguna vez has visto que perdón ¿acaso puedes llegar a pensar que esto es una boda que forma parte del servicio divino? ¿alguna vez has visto alguna parte del servicio divino que se haga solamente con dos ropas? el cohen normal tenía que vestir cuatro ropas la túnica los pantalones el cinturón el turbante voy a buscar aquí donde estamos perdón aquí está completo el equipo entonces ¿qué? por eso dice reslakish no es aboda no forma parte de la aboda del betamikdash ahora pregunta la Gemara ¿cómo se arregla con esto? dice reslakish la Torah solamente te menciona la túnica y los pantalones pero es la misma ley para el turbante y el cinturón y entonces pregunta la Gemara y dice muy bien pero ¿por qué la Torah solamente mencionó dos? había que poner cuatro ¿por qué mencionó dos? dice ¿por qué? porque esos dos quieren enseñarte algo particular la Torah ¿cuáles son las dos cosas que te quieren enseñar? dice midobad es decir de la palabra midobad sobre la túnica midobad quiere decir que midato es decir según la medida del Cohen ¿qué quiere decir? que la túnica tiene que llegar justo a donde acaban los pies del Cohen es decir ni que la túnica esté frotando el suelo ni que esté por encima del suelo y que se vean los pies del Cohen por eso dice mido según su medida ahora ¿qué es lo que aprende Rabí Yochanan de Mijne Sebad? le dije de Taña ¿cómo se enseñó una verdadera? ¿cómo sabemos que el Cohen no podía vestir nada antes de ponerse esos pantalones? que los pantalones iba a vestir sobre su piel ¿qué quiere decir que no podía tener nada más en su piel hasta que no pusiese los pantalones? ¿veres la quiche? ¿cómo aprende? estas cosas que aprendió Rabí Yochanan dice mido que midato dice ya el hecho que aparece la palabra mido no dice cutones no dice túnica dice mido bad entonces porque utilizó la Torah la palabra mido aprende que tiene que ser de la medida de de la Torah específicamente utilizó este lenguaje de mido y la segunda ley ¿de dónde lo aprende? lo aprende de que está aparentemente de más las palabras sobre su piel sobre su piel lo aprende y entonces también aprende lo mismo que aprendió el Rebío Hanan sobre por qué o sobre cómo tiene que vestir estas plenas y por qué específicamente la Torah mencionó estas dos hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy donde acabamos continuaremos con nuestro estudio muchas gracias a todos buenas noches y nos vemos mañana